El gobernador de la provincia de Córdoba estuvo en el tradicional almuerzo de la Fundación Mediterránea. Allí básicamente transmitió datos de su gestión, pero básicamente el centro estuvo en volver a reiterar lo bueno del modelo Córdoba, con una baja cantidad de empleados públicos, con un déficit bajo. Así es, bueno, en esos términos lo puso, habló del modelo Córdoba para referenciar la gestión de la provincia que aseguró tiene previsibilidad y confianza, lo hizo durante su discurso frente a los miembros de la Fundación Mediterránea. Reclamó por los subsidios también. Sí, habló del déficit y dijo que Córdoba es una de las provincias que menos déficit tiene, pero además que él lo va a seguir reduciendo hacia el futuro. Nosotros creemos que tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ese es el equilibrio que tiene que tener la sociedad que progresa. Y nos parece que es inútil discutir, tiene que desaparecer el Estado o el Estado tiene que decir todo, quién gana plata y quién no. Nosotros queremos un capitalismo de competencia y no un capitalismo de amigos. Y si el Estado, sabiendo que tiene que haber tanto Estado como sea necesario, tiene que mantener equilibrio fiscal. Uno puede tener desequilibrio fiscal alguna vez, lo que no puede es tener siempre desequilibrio fiscal. Y el Estado tiene que tener, además del equilibrio fiscal, los recursos para poder hacer frente a los gastos que demanda, que realice el Estado para cubrir las necesidades sociales que haya, y vaya si hay necesidades sociales en esta Argentina, que hace décadas viene cayendo y viene aumentando el nivel de desocupación y pobreza, y también cubrir las necesarias inversiones que precisa en una provincia para poder desarrollarse. Bueno, lo cierto es que el gobernador Juan Esquaretti, que ustedes saben termina la gestión, ya no podrá presentarse a una reelección, consiguió un fuerte aval por los hombres de peso específico propio en la provincia de Córdoba, del poder económico, para su proyección nacional. ¿Qué es lo que fue a buscar? De hecho, no solamente fue a buscar eso, sino que además lo hizo acompañado por las personas que pueden marcar el futuro en la provincia. El intendente de la ciudad de Córdoba, también estuvo Juan Manuel Llamosa, el intendente de Río Cuarto. Pero el comentario posteriormente era que Esquaretti, todo el mundo veía con buenos ojos su proyección nacional hacia el futuro. Bueno, y también con un discurso nacional, el gobernador Esquaretti, en tanto que reiteró el reclamo por los subsidios, pidió que se equiparen en todo el país, porque distribuidos de esta manera desigual, lo único que se genera es un abaratamiento de la vida en el área metropolitana de Buenos Aires, en detrimento de lo que sucede en el interior del país. Lo escuchamos. Que es que nosotros queremos trabajar, y no queremos que nos discriminen. Nosotros no queremos que nos discriminen. Por eso los cordobeses reclamamos, como están reclamando con buen criterio nuestros intendentes de la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, San Francisco, Villa María, sobre los subsidios del transporte. ¿En qué cabeza cabe que el año pasado pusieron 189 mil millones de pesos, quedaron el 85% para el AMBA y para el interior, nada más que el 15%. Esto es algo que es inadmicible. Y los cordobeses lo vamos a plantear. A ver, ¿por qué si cada provincia se tiene que hacer cargo de la distribución de la energía eléctrica? Y el único lugar donde la nación, o sea, todos nosotros, tiene el deber de prestar la energía eléctrica, es en el AMBA. Y fíjense qué casualidad. Hay atrasos de la distribuidora en pagar la factura de energía eléctrica, acá a Mesa se llama la empresa que está tal, que vende la energía eléctrica a todo el país. ¿Saben cuánto debe Edenor, Edesur y Edelab? ¿Deben 204 mil millones de pesos a marzo de este año? Cuando EPEC debe 8 mil millones, que es algo que estamos refinanciando, que es un acuerdo del año pasado. O sea, vender y no cobrar es subsidio aquí y en cualquier lugar del mundo. Y es el subsidio que recibe el AMBA. 204 mil millones de pesos. No lo han pagado nunca. Y lo vamos pagando entre todos los cordobeses. Que es lo que pasa con la NAFTA. ¿Por qué es más barata en Capital Federal que acá? O el GNC, que tiene diferencia de 10 a 20%. Nosotros queremos un país federal en serio. Queremos un país que deje de tener la mirada desde el AMBA. Que dejen de ver la Argentina desde el puerto de Buenos Aires y sus alrededores. Queremos que haya la ley sobre el subsidio equitativo del transporte a todo el país. Queremos que de norte y de sur pasen a jurisdicción de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Y que AISA pase también a jurisdicción de Capital Federal y a la Provincia de Buenos Aires. Como queremos que deje YPF de vender más barata. La NAFTA y el GNC en el cono urbano bonaerense y la Capital Federal que en el interior del país. Queremos, en definitiva, que haya un país federal en serio. Porque Córdoba es una provincia profundamente federal. Nosotros somos expresión del interior profundo. Y así vamos a seguir hasta conseguir una patria que realmente nos contenga a todos.